pronto te voy a venir a verte ya 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 madrecita linda ya ya crees en diosito mira arriba hasta diosito cuánto has vendido ahora nada a nadie un huérfano errante estás vendiendo algo estás vendiendo algo te digo limas a ver a ver has vendido no has vendido has vendido hoy día talla también has vendido hoy día has vendido hoy día y no te duelen tus piecitos mami a ver limitas hay de qué parte eres las limitas a ver ahí están las limitas de a cómo está la mamita a 50 ya a ver una bolsita tienes tus bolsitas de de qué lugar eres de qué lugar eres mamita de qué lugarごla va a ver de qué lugar vas mer 그다음 de qué lugar eres ahí Y a dos soles, dame, dos soles más, pues. Mami, te digo, ¿y así andas con tus pies calita? ¿Te calles? ¡Ah, ya! ¿Tu piecito está herido, dí? ¡Ah, ya, mamita! ¿Cuánto has vendido ahora? ¿Cuánto has vendido ahora? Nada. ¿Nada? Nada, dí. ¡Ah! ¿Así traes siempre tus cositas acá, Chota? ¿Así siempre traes? ¿Abajito también te colocas, dí? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya. ¿Cuántos hay, mamita? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tres? A ver. ¿Ah? ¿No tienes vuelto? ¿No tienes vuelto? ¿Te quedas con el vueltito, ya, pe? ¿Te quedas con el vueltito? ¿Te quedas para ti? ¿Para ti? ¿Todo, todo, todo, para ti, ya? ¿Para ti es todo, ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién era para acá a las fermachas? ¿Aquí, con los colitos? ¿Ya? ¿Había me ir en el hospital? ¿Ya? ¿Todo para ti, ya? ¿Qué? ¿Após me mandó a vuestro hospital? ¿A mí? ¡Ay, ay, ay! Huerfano errante, desde mi cuna En mi fortuna, la soledad Huerfano errante, pobre y prostituto Yo soy la hija del dolor Huerfano errante, pobre y prostituto Esa mamita ¿Nada se vendió ahora? ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni un solcito? Pero ahora ya vendiste, ¿ah? Ya, mira, ¿ves? A ver, ahora, mira, ¿ves? ¿Ya está bien, di? ¿Ah? Te quiero mucho, mamita, ¿ya? 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 Ya, mami, lo guardas tu platita ¿Dónde tu platita? ¿Tu platita? ¿Dónde está? Ahí, lo guardas, ¿ya? ¿Lo guardas, ya? Ya, cuídate mucho, ¿ya? ¿Ya? ¿Pronto voy a venir a verte, ya? ¿Ya? ¿Ya? No llores, mamita, ¿ya? Eres fuerte, eres grande, ¿ya? Te quiero mucho, ¿ya? Eres fuerte, eres grande, ¿ya? Dios está contigo, ¿ya? ¿Eres grande, ya, mamita, ya? Me pide a la fermada de San Irene Que ella me viva en el hospital Que me ira el poste A la gente va a estar aquí ¿Ya? ¿Va a venir a verte, ya? ¿Ya? ¿Ya? A ver, yo me trate, me he regalado Gracias, me he regalado Mira arriba Hasta Diosito ¿Qué? 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 ¡Pobre y proscripto! ¡Pobre y proscripto! ¡Yo soy la hija! Gracias.